El teorema de Pitágoras dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto a esto le llamo hipotenusa y a esto cateto siempre se cumple que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos ¿vale? esto ya lo hemos usado antes para hacer las figuras, los hexágonos y esas cosas entonces, en este por ejemplo que voy a dibujar es muy fácil calcular la hipotenusa y además de un número entero sería un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado a cuadrado sería 25 y a sería la raíz de 25 que es 5 ¿vale? os pueden dar también que os den la hipotenusa y un cateto y os pidan el otro por ejemplo, si os dan que este mide 5 y este mide 3 y os piden este que es b, quedaría hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me queda 25 igual a b cuadrado más 9 9 pasa restando y 25 menos 9 es 16 y b sería la raíz de 16 que es 4 ¿vale? esto como repasillo ¿vale? 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 ¿vale?